¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo García, sean bienvenidos a mi canal y hoy tengo para ti este Honda Insight, este sedán híbrido que tiene apartados interesantes principalmente por los consumos de combustible, el refinamiento al interior y también la habitabilidad. Vamos a ver qué tiene que ofrecernos y si este puede ser tu próximo vehículo. ¡Acompáñame! ¿Y qué encontramos debajo de este cofre? Son dos motores, el primero es uno de combustión que es uno de cuatro cilindros, 1.5 litros de ciclo Atkinson y el segundo un motor eléctrico que en su conjunto generan 151 caballos de potencia y 197 libras-pie de torque. Se acopla únicamente a una transmisión CVT de nueva generación y la tracción es delantera. En el apartado de la seguridad es un vehículo completo. De entrada tiene una buena estructura que es la H2 de Honda con buenas calificaciones y resultados en pruebas de impactos, seis bolsas de aire, los asistentes electrónicos más importantes junto con el Honda Sensing que es su suite de asistentes preventivos de accidentes como alerta de colisión con frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, luces altas automáticas y alerta de tráfico cruzado. Y comenzando por el diseño exterior, ¿qué vemos en este frente? Un vehículo bastante largo y que apunta hacia abajo, lo que beneficia la aerodinámica, pero no es tan funcional cuando estás en una ciudad como la Ciudad de México, llena de topes y de baches o lo intentas sacar un poquito del camino porque en todos lados va a pegar. Y vemos algunos elementos que le dan un toque más elegante como el cromo que atraviesa todo este frontal y plástico negro. Hablando de la tecnología de iluminación, es muy buena con reflectores LED para altas y bajas, tienen buen alcance, las direccionales también son con focos LED, no encontramos luces rompenibla porque realmente este vehículo no los necesita y la luz diurna es LED también con un diseño bastante llamativo. Tanto luces como limpiadores son automáticos y encontramos los radares y sensores del Honda Sensing que te mencioné previamente, pero ahora vayamos a ver este lateral. De entrada tenemos que es un vehículo bastante largo, mide 4.67 metros, lo que beneficia el espacio de la segunda fila de asientos y también de la cajuela. Es un vehículo que se maniobra muy bien y te lo voy a mencionar al final en el manejo. ¿Qué encontramos en este lateral? Espejos laterales abatibles manualmente, tienen luz direccional, las cuatro manejas son cromadas y las dos delanteras tienen apertura por presencia, acercando la mano para abrir y tocando o nos alejamos y este vehículo se cierra solo. Tenemos aquí adelante la inscripción de las letras del vehículo híbrido y los rines son de 17 pulgadas en aluminio bitono con un diseño aerodinámico para mejorar la resistencia al viento. Hablando de datos técnicos tenemos suspensión delantera tipo McPherson independiente y trasera también independiente Multilink con frenos de disco en las cuatro ruedas. Y pasando a la parte trasera lo primero que tienes que observar es la pronunciada caída desde la mitad del vehículo del toldo, del medallón y que la misma carrocería forma un diminuto alerón lo cual es funcional aerodinámicamente recordando que estamos en un vehículo híbrido y en la parte baja de la fascia encontramos cromo que sigue acentuando ese toque elegante. Y hablando de las calaveras es una combinación de focos led únicamente para luz de noche porque direccionales, stops y reversas son con focos convencionales. Y hablando de los asistentes de estacionamiento Honda lo volvió a hacer ¿Por qué? Porque en sus vehículos rara vez encontramos sensores traseros. Aquí tenemos un vehículo que supera los 650 mil pesos y únicamente encontramos una cámara de reversa con guías dinámicas. Siguen faltando los sensores por el rango de precios y los rivales que podríamos encontrar. Hablando del espacio de almacenamiento de la cajuela este es bastante interesante y la apertura está debajo del emblema. Este espacio es muy bueno como lo mencioné en el lateral el vehículo es muy largo. Aquí pueden entrar sin ningún problema cuatro o hasta cinco maletas medianas junto con otros objetos que quieras meter y el super sin ningún problema. Y tienes más espacio si abates la segunda fila de asientos únicamente con dos palanquitas y empujas. Como equipamiento encontramos una luz, un maletín con la herramienta y debajo del suelo semirrígido la llanta de refacción de uso temporal junto con todo el kit para cambiar esta misma. Además de tener la protección ante secuestras. Me encuentro en la parte trasera de este Honda y encuentro bastante espacio entre mis piernas y el asiento. En cuanto a mi cabeza solo encuentro un puño de distancia. Yo mido un metro con 58 centímetros. A diferencia de la parte delantera el plástico negro baja de calidad pero sigue siendo muy acoginado la parte donde descansamos el brazo. En cuanto al equipamiento nos queda de ver ya que no cuenta con salidas de aire acondicionado ni toma de corriente. Solo encontramos un revistero y un descansa brazos. Y una vez que ya conocimos que tiene que ofrecernos este Honda Insight al exterior y un poquito de la segunda fila de asientos, vayamos a ver los puntos fuertes, áreas de mejora para que al final tengas la conclusión y tú sepas si este vehículo se ajusta a tus necesidades o podrás encontrar una mejor alternativa en el mercado mexicano. Hay una gran oferta de vehículos híbridos en México en la actualidad y lo que cambia entre estos vehículos obviamente es el precio, nivel de equipamiento, refinamiento y también espacio al interior como nos lo ofrece este Honda. Uno de los apartados donde es sobresaliente este Honda Insight está en el nivel de la seguridad y no podría ser menos por el rango de precios. Encontramos una buena estructura, seis bolsas de aire, los asistentes electrónicos básicos junto con tecnología preventiva de accidentes. Bien aquí pero lo repito si este producto no lo ofreciera tendríamos que criticarlo por el rango de precios y lo que nos ofrecen sus rivales por un poquito menos de dinero pero en la seguridad es completo. Pasando al principal punto por el cual volverás a ver un vehículo híbrido que es la mecánica, consumos de combustible y sensaciones que nos transmite que encontramos en este Insight y cómo se comporta. De entrada tienes que saber que su principal enfoque es el de ser vehículos cómodos, tener buenos consumos de combustible y su principal hábitat o enfoque es la ciudad porque tenemos un motor a combustión pequeño que cuando le exiges más como carreteras, rebases, incorporaciones o pendientes va a sobresforzarse porque el motor eléctrico no le va a dar la suficiente potencia para poder acompañarlo. Entonces tenemos un motor de cuatro cilindros 1.5 litros que se acopla al motor eléctrico, una transmisión CVT y tracción delantera. Este conjunto nos ofrece 151 caballos de potencia y 197 libras-pie de torque. La entrega de potencia es buena a baja velocidad porque tienes el empuje y torque del motor eléctrico y si sientes las 197 libras-pie de torque y una vez que se acaba ese empuje únicamente te quedarás dependiendo cuánto le estás exigiendo con el motor a combustión lo que se transmite en más esfuerzo y mayor consumo de combustible que es lo mismo que encontramos en prácticamente todos los híbridos generalistas. El manejo es bueno, es cómodo, nos ofrece mucho confort, esto es algo que quiero remarcar. Es un vehículo bastante cómodo, la suspensión es suave, absorbe muy bien las imperfecciones del camino, la dirección también es suave pero no por esto nos transmite inseguridad o que sea un vehículo poco preciso, al contrario. ¿Qué le ayuda? Que la suspensión es independiente en las cuatro ruedas. Tenemos suspensión delantera tipo McPherson y trasera Multilink. Este Insight está basado en la plataforma de un Civic, tiene buena movilidad, lo repito es preciso, yo lo pude manejar en curvas algo cerradas y a pesar de que es un vehículo que mide 4.6 metros, lo puedes poner donde tú quieras con suficiente facilidad, obviamente respetando los límites de velocidad. Hablando de los consumos de combustible, a mí me dio unos sorprendentes 20 kilómetros por litro. Fueron 20 kilómetros por litro en trayectos en ciudad, cuando me lo llevé a carretera, que fueron más o menos unos 80 a 90 kilómetros de carretera, lo estuve monitoreando, carretera de subida, algunas curvas, rebases por ser doble sentido, mi consumo bajó hasta los 16 kilómetros por litro. Pero una vez que logras pasar estas situaciones, el consumo es bueno y es un apartado sobresaliente. Hablando ahora de otro de sus puntos fuertes, que es el de la habitabilidad y que también es un apartado sobresaliente porque es uno de los vehículos híbridos dentro del mercado mexicano más grandes, solamente un poquito por debajo del Toyota Camry, que incluso cuesta un poquito menos de dinero. Los asientos son muy cómodos, lo que refuerza este confort que te acabo de mencionar y el espacio en la segunda fila de asientos para piernas es bueno, no tanto para cabeza, porque como lo hice con Ibi, que ya mide un metro con 58 centímetros, es chiquita, si lo entiendo, y solamente tiene poquito más de un puño de distancia entre su cabeza y el techo. El espacio en la cajuela también es bastante competitivo y lo que le ayuda es lo largo que es este vehículo, pero también lo ancho, favoreciendo justamente la habitabilidad y el confort para todos los pasajeros. Estos tres puntos son los más fuertes que nos ofrece este Insight, recapitulando, que es la seguridad, el manejo con las sensaciones y los consumos de combustible y la habitabilidad. No todo puede ser perfecto, ningún vehículo en ninguna parte del mundo lo es y vamos a hablar de sus áreas de mejora. La primera es el nivel de equipamiento porque estamos en un producto que supera los 680 mil pesos en la única versión que se vende en México. ¿Qué nos ofrece? Por el exterior, buena tecnología de iluminación con reflectores LED para altas y bajas, tiene buen alcance, ya lo puse a prueba, lo estás viendo en pantalla. En la parte de atrás, una combinación de tecnologías para las calaveras, pero en los asistentes de estacionamiento, un punto importante en el equipamiento nos queda a deber, ya que únicamente tiene una cámara de reversa con tres posiciones y guías dinámicas. Nos faltan sensores traseros y también podrá incorporar ya sensores delanteros por el rango de precios. Al interior, una pantalla que tiene buena calidad, tiene compatibilidad con Android Auto, Apple Carly, muchísima información del vehículo. El panel de instrumentos también es digital, se aprovecha bastante bien a diferencia de otros productos y también podemos encontrar mucha información sobre todo del flujo del sistema para saber qué motor, si el eléctrico o el de combustión nos está dando energía. Encontramos puertos de carga, dos USB que son de carga rápida, una toma de corriente de 12 volts, nos falta quizá un cargador por inducción y tomas de corriente tipo C, pero nos ofrece lo básico. Aire acondicionado automático de doble zona, un quemacocos y los dos asientos delanteros son eléctricos. Pero hablando de los puntos en los cuales nos quedó de ver, principalmente por el rango de precios que encontramos, los asistentes de estacionamiento, nuevamente, aquel interior que el espejo retrovisor no es electrocrómico, es manual, que las luces de lectura son con focos convencionales y que no encontramos salidas de aire y tampoco ningún puerto de carga para la segunda fila de asientos. Sin duda alguna, estos apartados son importantes por el precio y por lo que ofrecen sus rivales y también porque estamos en un vehículo familiar que premia bien el espacio, pero no tanto el confort por las salidas y tomas de corriente. De ahí en fuera, nos ofrece un nivel de equipamiento básico que sí le podríamos encontrar algunos apartados a mejorar. Hablando de la calidad, esta también es buena y es un apartado en el que Honda no defrauda, por eso sus vehículos son muy buscados en el mercado de usados, justamente porque envejecen bien con el paso del tiempo y no presentan desgaste o ruidos que sean molestos. En este Insight encontramos una buena selección de materiales en los paneles de las puertas, principalmente en la primera fila de asientos. Son materiales suaves en el plástico negro, más acoginado donde descansamos el brazo, vemos ese contraste de colores, negro con blanco, los asientos también se perciben de buena calidad, durables y que no se van a rasgar o se van a cuartear como en otras marcas, pero en la segunda fila de asientos estos materiales bajan un poco de calidad, principalmente en el panel superior al ser un plástico rígido. De ahí en fuera encontramos prácticamente lo mismo, únicamente materiales más rígidos en la parte media de este vehículo. Y conociendo los puntos que te acabo de mencionar, este Honda Insight es un producto competitivo, si lo es, ¿por qué? Por la seguridad, manejo, consumos y espacio interior. Nos queda de ver en el equipamiento, por el rango de precios y lo que podemos encontrar en otras marcas, pero si lo que tú quieres es un producto cómodo, con buenos consumos de combustible y lo suficientemente grande para meter a tu familia allá atrás, sin ningún problema este Honda Insight va a ser tu mejor alternativa a compra. Debes considerar que su principal enfoque y donde lo vas a exprimir más y vas a tener un mejor consumo de combustible y por ende vas a poder aprovechar más el precio que cuesta y lo que nos dan los vehículos híbridos es la ciudad. Los viajes en carretera le costarán un poquito, pero si tú haces viajes en carretera no muy frecuentemente o rara vez lo haces, este Insight y cualquier vehículo híbrido va a ser una gran alternativa para ti por el ahorro de combustible, también por los beneficios fiscales y por toda la experiencia que nos transmiten estos productos. Déjame en los comentarios tú qué piensas de este Honda Insight, si justifica su rango de precios que encuentras en la descripción y si tú te comprarías un vehículo híbrido o todavía te irías por un vehículo de combustión. Y no olvides que nos vemos muy pronto.